Y por ejemplo, en la Plaza Pagano, escuchamos en una rueda de prensa, Carlitos, ¿qué tal? Buenos días. Carlos, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabián, buenos días, Darío. Bueno, la convocatoria es, en la Semana de los Bastones Blancos, que de alguna manera uno se ponga en la piel del no vidente, ¿cómo sería, Valle? Bueno, ya estamos, la semana pasada anduvimos reportando invitaciones para todos los candidatos que están para esta edición, bueno, ya todos firmaron las notas, para el día 15 a las 10 de la mañana en Plaza Pagano, vamos a tener bastón y silla de ruedas para que ellos, y aquellos voluntarios que se puedan acercar también, para que puedan sentir en carne propia que es andar con bastón o silla de ruedas, así como se encuentra en la Plaza Pagano. Carlitos, danos un poquito de docencia en este sentido, ¿por qué la Semana de los Bastones Blancos? ¿Qué significa bastón blanco? Sí, significa que el 15 de octubre, no me acuerdo del año, que un santafesino fabricó, ayudando a una persona no vidente en Buenos Aires, que estaba sin bastón, y él tuvo un pensamiento, cómo se le puede ayudar a una persona ciega para que se pueda movilizar, y bueno, él fabricó en Santa Fe, después ya sacaron el proyecto para un estado novedense, y ahí fue donde se fabricó el bastón blanco y punteras rojas. ¿En qué ayuda al discapacitado? Para los obstáculos, yo por ejemplo, yo diariamente con el bastón tengo obstáculos cuando llego a la rampa, cuando llego a algún obstáculo, si hay algún auto por delante, moto, bicicleta, eso te favorece un montón, y los postes de luz, que muchas veces hay carteles en la vía pública, que uno con el bastón, llevándolo adelante el pecho abajo, uno ya más o menos se maneja un poco la visión. De alguna manera evita caer en un pozo, chocarse con un vehículo, bueno, un invento argentino que finalmente ayudó a cientos de miles de no videntes en todo el mundo. Exactamente, así es un invento argentino y que eso favorece mucho. Esta vez va a haber bastón blanco y verde, el verde para baja visión y el blanco para el que no ve nada. Y la idea es que los cinco candidatos a intendentes se tapen los ojos, se venden los ojos y completen un recorrido en Plaza Pagano. Sí, en Plaza Pagano, que vamos a conseguir unos conos para hacer un CISAC con la silla de ruedas. Y están los cinco candidatos firmados, ya todas las notas ya las tengo firmadas por algunos representantes, candidatos a intendente actual y otros candidatos que se vienen. Carlito, ¿cómo es un día tuyo transitando las calles del Bolsón? No es muy sencillo, pero bueno, lo tengo que hacer como padre de familia y un luchador de la vida que vengo luchando, obstáculos, vengo desde allá en la provincia de Rigoyen, cuando llueve, la avenida Rivadavio es un desastre. ¿Cómo haces con los perros? Que hay muchísimos también y muchos bravos. ¿Cómo te manejas con esto? Y eso, bueno, es cuestión de tener paciencia. A veces me encaran, pero bueno, trato de que no se me vengan. Porque el perro le agarra bronca al bastón, porque donde hago un CISAC con el bastón va ahí haciendo ruido y eso es lo que más le molesta a ellos. Bueno, la convocatón, entonces reiteramos, el próximo jueves 15 de octubre a partir de las 10 de la mañana en Plaza Pagano. Sí, a partir del jueves 15 de octubre a las 10 de la mañana, hasta las 3 y media o menos vamos a estar ahí haciendo actividades con silla de ruedas, bastón, y dando unos folletos para aquellas personas que quieran arrimarse y para cómo ayudar a una persona silla. Gracias, Carlos. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes.